Hasta el Distrito 5 se presentaron familiares del preso político Giovanni Guido para exigir atención médica para el joven quien se encuentra detenido desde el pasado 8 de enero, así indicó su defensora John Arqui Martínez. Giovanni Guido Morales fue acusado el sábado por almacenamiento de estupefacientes. El día de la audiencia logré observar el estado de salud de él. Cabe destacar que Giovanni perdió su ojo en las protestas que se dieron en abril. Tiene una prótesis, sin embargo, él no ha tenido las medidas higiénicas dentro de las celdas del Distrito 5. Me expresó la mamá hasta el día de hoy, no nos han dejado ingresar el kit higiénico. Hace pocos minutos fue llevado en una patrulla hacia el Instituto de Medicina Legal. Estamos esperando hablar con el jefe de auxilio de acá del Distrito 5 para exigirle, pues que dejen de que él pueda tener su kit higiénico y no pueda perder su otro ojo. Martínez alega que al joven autoconvocado es inocente y se le acusa de incautación de drogas, pero que esta es una estrategia de las autoridades para inculparlos con delitos comunes. Efectivamente, Giovanni es inocente, quiero aclarar eso. En segundo, tiene el derecho, aunque esté privado de la libertad, a la salud y el derecho a la vida, que se le está cercenando por miembros, por el cuerpo policial del Distrito 5. Mira, hoy en día lo que nosotros le decimos a los opositores es que tengan mucho cuidado, nunca anden solos y que, bueno, graben al momento de ser detenidos porque sí están poniéndole droga. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.